Tiene un montón de cosas. Luego hay una historia enorme con el tema de la autenticación. ¿Sabes cómo demuestras que un correo es de verdad de quién dice que es? O sea, cuando tú ves, porque en los típicos ejemplos de phishing, de spam y de esto, es muy típico intentar hacerse pasar por otra persona. Técnicamente tú puedes enviar un mensaje diciendo que eres quien quiera ser. Exactamente. En from tú puedes poner soy tu banco, no sé qué, arroba y pones el... Entonces, ¿cómo evitas esto? Bueno, pues hay todo un sistema de autenticar e-mails. Es que esta es la típica cosa que yo pienso que se tuvo que añadir después, porque cuando se inventó el e-mail, eran ahí cuando Arpanet y cuando toda la historia esta era súper poca gente utilizándolo entre ellos y era como un entorno de absoluta confianza. ¿Sabes? Ahí no se suponía que tuvieses que defenderte de gente intentando hacer el mal. Pero claro, ya cuando evoluciona y ya se empieza a usar a escala mundial y todo, pues hay que empezar a añadir historias. Esto se ha visto con todo en web. Un montón de cosas que hay para seguridad, de un montón de cosas. Es decir, cosas que han tenido que ser añadidas después cuando se ha visto todos los problemas que pueda haber. O sea, como no sé, lo de cross-site request forgery y cosas así que los navegadores desde primeras permiten y se intenta añadir más cosas y ya sabes. Pero sí, es todo un lío que lo de la autenticación en el correo, hay varios estándares, hay también unos headers y unas formas de decir que este dominio solo se permite en e-mail, e-mail que lleguen desde ciertas IPs, por ejemplo. Tú puedes definir un récord DNS para tu dominio, se llama SPF, SPF, record, donde puedes decir desde este dominio solo permitimos desde estas IPs. Entonces puedes hacer que si e-mail llega desde otra IP, pues fallaría el check de SPF y sería como una especie de heurística más para decidir si el e-mail es falso, si está spoof. Pero claro, eso no es suficiente y además se rompe con forwarding, por ejemplo. Si haces forwarding automático, pues claro, el e-mail va a llegar desde otro sitio. Entonces hay otra cosa que se llama DKIM, que es para firmar. Con eso lo que te garantizas es que ciertos campos del e-mail, del headers y el body, normalmente la idea es asegurar que alguien en medio no los ha cambiado. O sea, que tú has enviado el e-mail desde tu sitio, aseguras que alguien en medio no va a decir que viene desde otra persona y tal. Entonces le incluyes al e-mail una firma con esos campos. Y para poder, tienes que también tener tu DKIM key, una key que tienes como pública, también publicada en un DNS record. Entonces el servidor que recibe tu e-mail puede calcular también la firma y ver si coincide con la que viene en el header y ya decidir si esto es, o sea, si pasa o no. Sí, de hecho, me suena que había lío con eso ahora. Corrígeme porque a lo mejor me equivoco, pero no sé si Gmail iba a limitar o a quitar es totalmente que si no están, los dominios no están... Autenticados, sí, justo, justo. Claro, porque uno puede decidir si hace esto o no. Es voluntario, yo puedo tener mi dominio. Ahí crear un, o sea, setear de alguna forma, poder enviar e-mail desde ese dominio, pero no hacer nada de esto. Eso significa que cualquiera puede hacerse pasar por mí. Entonces lo de Gmail, que creo que Yahoo también lo va a hacer ahora, es que van a forzar a que todos los senders, los que envían, tengan configurada autenticación para sus dominios. Precisamente para evitar que se les pueda hacer spoofing de esto. Que se cuele alguno por ahí. Qué bueno. Y no sé, hay más cosillas que nos puedas contar del e-mail, por ejemplo... Ah, te iba a preguntar antes, porque es verdad que últimamente vemos mucho eso de que en la parte de arriba te deja, cuando te llegan newsletters, te deja el propio servicio de e-mail, te dice, oye, si quieres desuscribirte simplemente haz clic aquí. Eso funciona por buena voluntad de las newsletters que... Es decir, tiene que venir configurado en la propia newsletter para que funcione en el servicio de e-mail, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, justo. Hay unos headers que tienes tú que setear. Hay uno que es list and subscribe. No me acuerdo muy bien cómo era el formato y cómo funciona, porque lo miré, la última vez que lo miré fue hace como tres años, entonces no me acuerdo. Pero básicamente es lo que tú dices, es según la buena voluntad. No sé si... Bueno, hay muchas newsletters que incluyen también un link para desuscribirse en el footer típico, que no sé si Gmail, por ejemplo, tiene alguna cosa interna que intenta detectarlo y ponerlo ahí, no lo sé. Es posible, es posible, es posible. Realmente pensaba que funcionaba así, pero como antes... No, hay... Es que me da que Gmail intenta hacer algo así, creo, creo. Pero aparte está lo otro. El header estándar también...